Hola a todos, vamos a hablar del fin de semana del 13 al 16 de agosto. Ok, el fin de semana, tenemos el aspecto más importante de la semana, de hecho es el jueves, y ya yo les he hablado un poquito de esto. Es la cuadratura entre Marte y Plutón. A ver, bigger picture, el gran esquema. Marte está en Aries. Marte está en Aries y Marte se quedaría seis semanas en Aries, como lo hacen todos los signos. Pero esta vez se va a quedar en Aries hasta el 6 de enero del 2021, porque Marte va a retrogradar allí en Aries de septiembre a noviembre. Entonces, en este largo tránsito de Marte en Aries, que se trata de ser muy impulsivo, actuar de una manera que no es pensada, y como eso nos va a ayudar a llegar a la raíz de patrones de ira, de molestias, lo más importante es que Marte tres veces, o sea, en tres etapas, va a tener cuadraturas al clímax capricornio. ¿Qué es el clímax capricornio? Ver, por vez única en nuestras vidas, a Júpiter, a Plutón y a Saturno en Capricornio. Entonces, la semana pasada, Marte tuvo la cuadratura Júpiter. Fue el 4 de agosto, que era de explosión, de que estamos muy explosivos, de que sobrecompensamos, de que queremos hacer demasiado. Ahora, 13 de agosto, a Marte le toca la cuadratura Plutón, que no es la más fuerte, no es la más dura, por así decirlo, pero sí es la más intensa, porque se trata de acciones que delatan inseguridades, de actuar sin pensar, y como eso deja al descubierto cosas que no hemos trabajado, cosas que todavía están en la sombra, pero el hecho de actuar sobre eso saca la situación a la luz. Fantabuloso sería que al ver esa reacción y ese embarre, porque no va a ser una acción bien bonita, digamos, oh wow, yo no sabía que tenía estas emociones dentro de mí y creo que hay que trabajarlas. Pero hay personas que no, que van a permanecer inconscientes, que van a seguir reaccionando, 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 reaccionando. De manera básica, cuando Marte y Plutón están en tensión, se trata de energía de competitividad, de envidia, de querer controlar, de celos, de posesividad. Todo depende de dónde se está dando esto en tu carta y también en verdad depende mucho más de cuáles son tus patrones, porque si no eres una persona celosa ni competitiva, saldrá por otro lado o serás la punta que recibe la reacción de alguien que sí lo está viviendo y eso también va a evocar una reacción en ti. Por eso esta semana se llamaba Mide tu impacto. Porque sea que como yo actúo te afecta a ti, como tú actúas me afecta a mí, esta cuadratura entre Marte y Plutón que es súper fuerte a nivel personal y colectivo, deja en evidencia cosas que como personal y colectivo, como individuos y como colectivo, tenemos que sanar porque son condicionamientos del viejo sistema, de que deberíamos competir más, deberíamos quitar a personas para entrar nosotros y deberíamos defender lo nuestro de una manera que es amenazante. Pero bueno, es parte de la sanación más grande que estamos viviendo en el 2020. Y la cosa es que, si me están prestando atención, vamos a tener esta cuadratura dos veces más. Por eso les decía, si tú sientes que tienes las ganas de cortar un puente y de reaccionar y mandar algo a la mismísima miércoles, piénsalo, porque esto se va a repetir. Quiere decir que es algo que vamos a trabajar en etapas. La última cuadratura entre Marte y Plutón es el 23 de diciembre. Ahí se los dejo. Pero igual, tampoco con esto quiero decir que si tú estás siendo abusado o abusada o te sientes mal en una situación, tú te quedas porque mi astral dijo que aguantar. No, yo no te estoy diciendo que aguantes. Pero cuando viene de una reacción, de una reactividad, de una de esas cosas que sabemos que son nuestro paquete de inseguridades, piénsatelo un poco mejor. No está tan fácil, porque no solamente esta alineación, tenemos varias a lo largo de la semana, que son de impulsividad. De la mano con esta cuadratura entre Marte y Plutón, el domingo 16, tenemos una cuadratura entre Venus en Cáncer y Quirón retrógrado en Aries. La verdad es que tenemos otros aspectos del fin de semana, pero yo veo que este aspecto de Venus en cuadratura Quirón va de la mano con este de Marte y cuadratura Plutón. Porque Marte y cuadratura Plutón es la tendencia a actuar, no lo pensé, la embarré. Además me da pena, porque quedó en evidencia que estoy insegura en esta cosa, en esta área, en este tema, en esta situación. Venus en Cáncer en cuadratura Quirón es la aceptación de que tengo que trabajar esa herida. Es la humildad para decir, yo tengo que darme amorcito, yo tengo que nutrirme y tengo que reconocer que esto es una caída para mí. Que en esto no estoy fuerte, pero verlo es lo que me permite trabajarlo. Y es un proceso de vulnerabilidad. Con todo este paquete de energía, el domingo 16 también tenemos al Sol de la mano de Mercurio en Leo, que es quiero comunicar a todo color, me quiero expresar, ambos en Trino a Marte en Aries. ¿Y qué representa esto? Una válvula de escape. No de escape, de escapismo, de huir de mi vida, de yo no hice esto, no sé qué va a pasar. Es como decir, todos en este momento necesitamos una manera de ventilar todo lo que estamos acumulando por dentro, de exteriorizarlo. Cuando no tenemos esa manera de sacarlo, a veces sale por explosión. Pero esos Trinos del Sol y Mercurio en Leo, a Marte en Aries, es como si tuviéramos un maratón el domingo y dijéramos, bueno, yo voy a soltar todo este vapor que siento en esta corredera. Es algo que nos dice, por acá, por la vía creativa, puedes liberar un montón de cosas que tienes por dentro, o puedes ser creativo o creativa en tu vía a sanar. Y estos Trinos del Sol y Mercurio en Leo, a Marte en Aries, también representan una oportunidad única para transformar tu dolor en algo que de hecho puede ayudarte a evolucionar y avanzar. Es sentirte más cómodo o cómoda con tu autenticidad. Y estos Trinos son parte de la Luna Nueva en Leo, que es el 18 de agosto. Todo este fin de semana la Luna está perdiendo luz, estamos en menguante, nos estamos preparando para esa luna nueva que va a ser el martes, que representa la oportunidad de aprovechar esa vía creativa. Y si no la tienes, de crearla. Estén pendientes de los stories y de otras cosas aquí en mi feed, porque les voy a hablar mucho más de esa luna nueva en Leo. Bueno, el Orojo por el fin de semana ya está up en mi página, miastral.com, así que por allá los espero. Bye, bye.